Escuchen bien, porque Natalia Jiménez anunció en sus redes sociales que anda comprometida y es por eso que está teniendo un buen día. ¡Felicidades! ¡Ay, qué bella! Les cuento que la española ha decidido darse una segunda oportunidad en el amor, esta vez con su manager, Arnold Hemkes. Fue a través de su cuenta de Instagram, donde la artista dio la noticia y además escribió un emotivo mensaje sobre su prometido y su relación. A mí me da mucho, pero mucho gusto, porque ella sí que atravesó por bastantes cosas con su expareja, incluso hubo un altercado bastante fuerte con el tema de la hija. Creo que era que él no le quería firmar el pasaporte a la hija, la hija no podía salir del país, sabrón, muchas cosas. Y siento que al final, después de algo de pronto tóxico, no sabemos si fue tóxico o no, pero así parecía. Pero difícil, digamos. Difícil, la palabra adecuada, pues se está viviendo una bonita oportunidad. Ay, que vive el amor, se lo merece otra gran artista y siempre hay espacio para las segundas oportunidades, la verdad que sí. Enhorabuena por ti, Natalia.